www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Si bien Ceydán es del pueblo, pero con esta acción, como que están cerradas las puertas ya para Ceydán acá en el pueblo. Derechos familia, dicen, ¿no? No, yo no mezclo a la familia, pero creo que él ha traicionado a su comunidad, creo que nunca la entendió, no supo entenderla, y la verdad que es una vergüenza. Es terrible que él se haya prestado para este juego macabro, perverso, del gobierno nacional. Él es parte, es un cipallo, es un cipallo. Él y el hermano que es concejal, son traidores a la comunidad de Río Turbio. La verdad que han buscado durante todos estos años la forma de llegar al poder. Han llegado de la mano de casi un golpe de Estado, y hoy pretenden gobernar de esta manera. La verdad que es terrible lo que nos han hecho. Son traidores al pueblo de Río Turbio.